Bienvenidos al último episodio de World War Z, hoy siento decir que estoy solo, he grabado prácticamente toda la serie, son cuatro mapas gratuitos, he grabado tres de ellos con mi coleguita happy pero bueno me ha abandonado a ver es comprensible o sea no nos está gustando el juego vale o sea ya prácticamente el primer mapa no lo pasamos y dijimos bueno porque está editado o sea no está todo pasado el mismo día está pasado de varios días lo que es que yo con él con el sony vegas pues he juntado los vídeos y tal y ya nos costó pasarnos el primer mapa el segundo pues mira como fue corto que creo que fueron solo dos misiones dijimos hostia vale bien y en Rusia ya nos cansamos quiero decir me lo voy a pasar pero me lo paso por vosotros porque solo queda este mapa solo queda el último mapa y joder me da lástima no me da lástima pero a la vez no o sea quiero decir el juego en mi opinión no merece la pena a lo mejor para estar gratis sí pero para comprarlo no que yo soy súper fan de los zombies a mí me molan mucho los zombies y sabes si tú lo que seas zombie me mola o sea te quiero decir si he hecho esta serie es porque es es como un intermedio para lo que se viene pasado mañana mañana se cambiarán las horas de los vídeos y habrá directo vale haré directo mañana voy a hacer directo y haré directo hasta las 12 se me desbloqueará el de last of us 2 y bueno pues enseñaré a lo mejor un poquito el libro de arte digital enseñaré a lo mejor la banda sonora el menú del juego y ya no enseñaré más vale está pues estaremos en estar en directo dos o tres horas jugando a diferentes juegos de ps4 y de ahí pasaremos a que se conviertan las 12 y pues eso no veamos el tema de de las tofas para la play etcétera veamos diferentes cosas y ya termina el directo y ya el viernes tengáis el primer episodio entonces este juego venía como interludio que claro dije son cuatro mapas son cuatro vídeos sabéis lo tuve así concibido que pasa que pues bueno se nos han ido pasando la semana porque esto ya lo tengo grabado de hace ya tres semanas el juego no todo pero el primer episodio sí que se grabó hace tres tres semanas ya entonces pues nos ha costado nos ha costado de hecho de hecho tiene que pasar una ha tenido que pasar una semana para que grabásemos solamente lo de rusia y luego pensar que hay un hay una hay un quinto episodio que vale pasta no sé cuánta ahora aquí la curiosidad la curiosidad será cuánta pasta vale tío o sea yo si lo quiero comprar donde me aparece ya esto es la curiosidad sabes bueno da igual no me deja toca tokio ya lo hemos probado y nos quedamos muy atrapados y fue mucho no castaño foo pero si que fue un poco sabes el que cuesta vale es es una parte que cuesta lo voy a poner en fácil y a ver si entra peña vale porque yo solo así es que digo este va a ser el último episodio no sé si jugaré en el mapa entero si diré oye pues hasta aquí os he enseñado todo el juego es decir no a mí personalmente no me merece la pena es como pasó con resident evil 3 remake que venía un venía con él un online vale venía resident evil resistance no que ya lo conocíamos de hacía mucho que se había filtrado se va a project resistance pasa lo mismo o sea algo le falla algo le falla es muy repetitivo sí que verdad que cada vez es una cosa pero siempre lo mismo no es comienzas empiezas a pegar unos cuantos tiros y tal y ya tienes que hacer algo que hace que venga muchos zombies dejan de venir zombies avanzas al siguiente vuelven a venir muchos zombies y luego ya la última que es la de aguantar hasta el final hasta que venga el helicóptero o arranques el coche vale estos por ejemplo están con el autobús ya vale en la idea es que tenemos que ayudar ahora a estos supervivientes vale resulta que que pues no han jugado mucho o sea de misión llevan de misión unos cinco minutos yo me quedé más o menos más atascado más adelante que empiezan a venir pero exagerado pero empiezan a venir exagerado en el sentido de que nos rompieron la puerta lo que nunca nos habían hecho porque nunca lo habían hecho nunca nos habían roto una puerta sin matarnos pero no pues esto sí que nos rompieron la cuerda como digo habrá gente que sea super fan del juego como como esta peña que yo que sé que es lo veis nivel 100 nivel 12 está claro que que hay peña sí o sea vamos a ver vale yo me lo creo sabes o sea si el juego a ver si lo juegas con cuatro colegas etcétera te puede llegar a molar mucho pero es muy repetitivo que a lo mejor el modo horda sea mejor porque esto el rato aguantar y no es repetitivo ahí ya no lo sé o sea yo esto este lo regalaron para después de nada bueno no realmente epic me lo regaló porque como soy con a ver soy esto de youtuber no de pues yo me puse el código de creador de la epic y todo soy creador de epic aunque ya estoy yo igual juego a fortnite pero no no subo vídeos pues cuando me compré el pc para navidad esto hace ya eh vaya cuando me cuando me compré el pc me metí la epic claramente para descargarme el fornite y me di cuenta de que tenía dos juegos los juegos que no que que no era bromita eh tenía el world war z gratis que de eso lo tengo sí que es verdad que luego lo regalaron luego lo regalaron durante un día o algo así o durante un par de días lo regalaron ok pues tenía este juego gratis sin haber hecho nada simplemente por supongo que lo del creador y el metro exodus que ya lo traeré cuando eso porque claro es que estamos muy apretados y tenía el metro exodus también gratis entonces por eso lo quería subir hoy digo si lo tengo a ver lo hubiese tenido igual este porque este me lo hubiesen luego regalado pero sabéis lo que os digo no? digo ya que lo tengo quería subirlo ya desde navidad queriéndolo jugar solo a jugar ya ni grabar sino en plan quiero probarlo y el otro día como terminé control y tal el otro día hace ya bueno pensé oye pues podría se lo dije a mi colega y dije oye pues podríamos probar el juego y grabarlo no? y así me lo paso en el canal y justo me da los mismos días para para que aparezca de las tofas y en eso hemos terminado hemos terminado en el que pues bueno hemos probado el juego y a mi personalmente no me ha gustado es un poco como pasa con el online ya digo de lo que pasa un poquito con el online del del resistance del ultimo resident evil que algo le falla sabes? y si le falla algo no se que no a lo mejor lo repetitivo el que no hay enemigos diferentes todo el rato salen los mismos enemigos no lo veis tío? osea y esta puesto en fácil eh? y esta puesto en fácil tío pero esta como muy complicado pero bueno pues eso algo le falla al juego no... no sabía concretar porque no se osea... no se como explicarlo tío es como... un quiero y no puedo tío es como... un quiero jugarlo pero uff sabéis? y como he visto que os ha gustado y a muchos lo estáis esperando no me lo habéis comentado ya digo podéis... podéis comentar que juegos os gustaría que hubiese en el canal porque así me deis ideas porque a ver yo ahora estoy subiendo las sagas que pues yo en su día jugué de niño y que me gustaría tener en el canal o incluso volverlas a revivir como... como estoy haciendo pero una vez que termine con todo eso va a empezar a quedarse solo el contenido nuevo porque no voy a tener más sagas que jugar a no ser que vosotros mismos me digáis me digáis a que jugar claro tío como suena eso no? amigo tío hola peña que viene es lo que no me mola tío a ver flipados que esos son unos flipados no me dejan tío pasar no me dejan tío pasar voy a meter dentro eh te lo digo ah pues como nada ya me están comiendo estamos todos muertos no? es lo que os quiero decir mirad vamos a hacer una cosa porque tampoco le veo relevancia quiero decir si la historia continuase si dijeses tú es que son cuatro mapas pero en el primer mapa los que escapan del primero se van al segundo mapa luego escapan del segundo se van al tercero entonces no te lo negaría sinceramente no te lo negaría no te diría oye pues oye pues tienes razón tío hay que jugarlo va a ver como termina esto que no termina porque ya sabemos que hay un quinto mapa que vale basta pero estando así pues no me mola entonces que vamos a hacer voy a jugar en modo horda a ver de que va vale porque paso paso osea es ya la cuarta vez creo que lo intento ya este mapa se atraganta mucho y está en fácil osea lo mejor es que en fácil no hemos tenido nunca ningún problema en todo el juego y ahora de repente sabes modo horda mira solo hay normal o difícil vamos a ver vamos a probar esto va vamos a probar el modo horda ya digo no este va a ser el último episodio ya lo he dicho termine como termine osea termine como termine os quiero decir ya lo tengo pensado mañana habrá directo he perdido mucho tiempo no se que pasara no se si entra la gente si no entrará por ello dejé de hacer directo porque me rayo mucho pero bueno estaré en directito y esperando el The Last of Us jugando pues a a lo que me vayáis diciendo antes descargaré varios juegos para tener varios en que elegir porque claro si si mitad del directo me pongo a descargar juegos nos podemos olvidar más como va playstation ahora desde desde el confinamiento ay tío se han pirado todos tío o sea que ratuelas tío que ratuelas así es que pues nada es una lástima porque yo cuando lo empecé a jugar cuando grabé el primer vídeo fue como bueno el primer vídeo la primera parte del vídeo porque ese vídeo ya digo tiene varios días de grabación cuando jugué el primer día fue como guau tío pues está guapo eh pero ya le fallaba algo tío ya había algo que sabes que chirriaba tío no se y ahora con el con el paso de de los mapas con el paso de las misiones pues pues ha sido inevitable ¿no? o sea es que tengo hasta es que me me lo ha dicho mi colega hace media hora ¿no? no me mola es una castaña ya está me he dicho oye vamos a grabar el final del juego me dice no me mola es una castaña a ver es que es así o sea yo estoy acostumbrado a juegos como Marvel's Spider-Man como God of War el Saint Row que que lo vais a tener más adelante el mafia vale una clase de juegos que tío luego esto se me queda no sé si llamarlo corto tío o sea si los mapas se entrelazasen si los mapas fuesen de como digo de que los de Nueva York del 1 escapan y se van al mapa del al segundo mapa del segundo mapa se van al tercero tal si fuese así tío si fuese así molaría mucho más que tener cuatro cuartetos los cuales ninguno da nada de importancia porque cuando pasas de Nueva York te vas a a Jerusalén y en Jerusalén hay unos tíos que hacen otras cosas vale y en Jerusalén hay unos tíos que hacen otras cosas y y cuando acabas con esos tíos y cuando acabas y cuando acabas con esos tíos pues vas a Rusia a hacer otras cosas y cuando acabas en Rusia sabes ya te vas al mapa que no podemos pasar no es el de Tokio y es así todo el rato y le falla le falla hay cosas que le fallan tío sabéis porque es que hay a día de hoy un juego online es complicado llevarlo eh porque quiero decir ahora mismo está Fortnite está en la época de los Battle Royales ahora mismo o sea duty 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 de que de que se está viendo el Call of Duty este año del Warzone ese del Battle Royale que yo lo jugaba una partida y ya está por ejemplo y mira que me compré el juego y me pasé la campaña y jugaba multi bastante pero sabéis lo que os quiero decir o sea ahora mismo en online va de Battle Royale a ver Battle Royale y GTA porque ahora mismo está pegando el Roleplay y tal pero ya está y un online como este es complicado de llevarlo que el juego no ha salido ahora ya pero lo estamos jugando ahora es decir el juego no salió hace dos años salió el año pasado sabes no salió hace tanto y cuando ya lo estás regalando en la Epic es porque sabes que no funciona que si me dijese que no lo habían regalado que yo lo tenía solamente por lo de creador pero vale si lo tengo por creador pero es que luego también lo regalaron o sea que aparte luego no se que lo estuvieron regalando ese es un poco ahí el lío de que pasa sabes porque un juego que podría ser tanto y se queda en nada porque pasa porque un juego de zombies con el título de guerra mundial zeta como la puta película que es una pasada se queda en esto porque se queda en esto y no puedes coger y hacer una trama importante que sea sabes que digas tú tienes relevancia la historia no hace falta que metas al Brad Pitt para hacer la película o sea para hacer el juego o sea es que no hace falta pero que mínimamente tenga una coherencia a la historia porque sí que es verdad que al principio intenta como eh contar algo o sea está como contando una historia el propio juego pero es que deja de contarla porque cuando pasas al segundo mapa y ya no son los mismos tíos si me dijese es que luego para el final se juntan dice bueno es que luego se encuentran pero es que aquí no se encuentran ni Peter son todo el rato personajes diferentes con objetivos diferentes y con actitudes que son hasta liantes o sea lo de Rusia que activamos el gas nervioso para matar a la peña y para hacer es como WTF tio o sea sabéis es un poco rarillo y que de cierta manera se puede llegar hasta comprender pero no sé es algo que a nosotros pues por ejemplo no nos llama mucha atención yo soy persistente pero porque me da rabia sabéis yo si desde un principio sin haber subido ningún vídeo hubiésemos dicho hasta aquí pues bueno probablemente no hubieseis tenido en la serie sabéis pero como hemos llegado hasta este punto y tal he visto bueno he visto importante el pues intentar pasarme el mapa pero bueno ya habéis visto que ha sido imposible ¿sabéis? ya hemos visto que nos han fundido en fácil y tampoco me quiero calentar la cabeza porque si me dijese que me apetece jugar y dices bueno pero es que tampoco es que me está apeteciendo ¿sabes? tampoco es que me está apeteciendo el juego que flipas como para intentar pasármelo una y otra vez yo ya intenté grabar el vídeo hace unos días y no ahí ahí fugando ya mi colega se quemó porque lo intentamos dos o tres veces la misión de Tokio y nos quedamos en el mismo sitio donde ahora donde donde habéis visto nos tumbaron la puerta en la primera nos mataron y en la segunda nos tumbaron la puerta y dijimos ya está y han ido pasando dos días y hoy se sube este vídeo es que no es que se sube es que lo estoy grabando el mismo día que se sube y es como joder ¿qué hago? ¿sabes? o sea que darle una finalización y bueno ya que no lo voy a finalizar de historia pues al menos lo finalizo mostrando mis argumentos y el porqué veo que que el juego merece no merece la pena si es gratis oye no te digo que no pero si tienes que pagar en la store que yo no sé cuánto valdrá el juego 20 euros valdrá 30 ahora mismo no sé cuánto vale pero de esa forma no o sea si tienes que pagar 30 pavos no 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 merece la pena guau tú y me comban eh o sea increíble estas que van a venir a reanimarme no van a no van a venir a reanimarme ah sí que viene me encanta como te reaniman eh porque te reaniman diciendo va tío levanta y te hacen ahí el gesto de va 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 levanta no sé al juego le falta mucho rollo tío le falta música le falta tener variedad de enemigos si en cada mapa hubiesen enemigos nuevos sería otro cantar eh o sea lo digo muy en serio si en cada mapa hubiese enemigos nuevos que son exclusivos de ese mapa a ver porque no puedes hacerlo o sea lo que te quiero decir se lo hiciesen así si cada mapa fuese con enemigos diferentes y tal se podría cagar la perra eh o sea no sabes lo interesante que sería jugar todos los mapas y descubrir todos los enemigos que hay y descubrir todo sabes pero es que de este modo es imposible y esto que no hacéis nada los npcs pero estos están como de visual no porque a mi ni me atacan o sea que hasta bug tiene que ser eso os le ha dado 4 bueno esto va de aguantar pero veo que tampoco es interesante o sea lo veis o sea esto lo que esto puede llegar a ser como el modo zombies del looty aparte yo voy sin balas bueno ahora ya no ahora ya me callo me callo que ya ya no voy sin balas pero tampoco lo veo tan interesante porque al fin y al cabo es siempre lo mismo perapetar te quedas en un sitio perapetado y que vayan viniendo sabes que si que la primera vez que juegas parece super guau sabes los zombies como se tiran es como la pelicula eso si que es verdad que hay los zombies cuando se tiran de los edificios altos y todo ahí es como la pelicula pero ya no hay mas o sea no hay mas incentivo no hay mas incentivo que el subir de nivel y claro algo que no habéis visto pero que en el primer episodio pasa en mitad de episodio que claro que son videos diferentes juntos a mi cuando entro por segunda vez al juego a mi me quitan el nivel soy nivel 1 osea esto que tonteria ahora lo pienso y digo una tonteria pero claro de jugar el primer día y llegar al nivel 5 a conectarme a los 2 o 3 días y ser nivel 0 otra vez es como guau tío sabes porque pasa esto pero bueno ya no me ha vuelto a pasar eso es verdad el juego ya no me ha vuelto a fallar de ese estilo que no debería porque es online y las cosas no se guardan en el ordenador por eso se que no es problema de mi PC sino problema del propio juego en general que no es lo que ya no hay me llamo soy un Goch te salgo no te puedo levantar pulga eso pero que no me caiga sirve a mantener tu defensa movimientos los vehículos han venido rápido ay está bien gracias sirve gracias yo necesito un paramedico Tío, no hay ningún bote aquí Escalar, no Entonces eso, tíos Yo, mis planes de ahora Son... Hoy terminamos ya World War Z A lo mejor no lo mejor terminado Que podéis a lo mejor esperar Los que tanto esperabais el juego Puede ser que sea más vistoso Verlo que jugarlo el juego, eh No lo niego porque es muy probable Es muy probable que sea mucho más vistoso Verlo que jugarlo, pero bueno Eh... Hoy terminamos World War Z Mañana se adelantan Todos los vídeos, vale Mafia 3 será las 2 Eh... Metal Gear será las 5 Y Assassin's Será las 8 Porque luego haré directo Vale No sé sobre qué hora Pero... Voy a... Quiero estar un par de horas 3 jugando Pues... A lo que me dé la gana Y a lo que me digáis Claro, si lo tengo instalado, sí A ver si no lo tengo instalado No puedo jugarlo Porque si nos ponemos a descargar cosas Ya digo Vamos a estar todo el directo Esperando a que se descarguen Y ya pues... Eso Ya el viernes ya tendréis a las 12 El primer episodio de las Tofas Eh... Mañana en directo os enseñaré Bueno, cuando se me desbloque el juego a las 12 Enseñaré el menú No voy a empezar el juego ni nada en directo Pero... Porque no lo veo correcto ¿Sabéis? Porque vale que sí que se enseñe el menú Que ya lo hemos visto O sea, ya... Ya hay... El... El... El propio Naughty Dog que enseñó el menú No es nada del otro mundo ¿No? Pero eso Pondremos el... Pondré el menú Miraré el libro de arte por encima Y... Y eso Y estemos un par de horas esperando a que... A que salga de las Tofas Jugando... Tengo pensado descargarme Marvel vs. Spider-Man Y... A ver que más me descargo Porque sí que quiero... A lo mejor me descargo el primer de las Tofas Para... No sé Jugar un rato Yo ya me lo he pasado dos veces Bueno... Una y media Porque la primera vez no me la pasé del todo En la Play 3 Luego en la Play 4 Sé que lo tenéis en el canal Ya veré lo que hago Pero es eso Me da lástima, tío Porque fijaos si... Si ha impactado mal el juego Que no estoy jugando solo, ¿vale? O sea... Me... Siempre que me he jugado un juego en cooperativo Me lo termino en cooperativo Hasta el propio Resident Evil 3, tío Me lo pasé en cooperativo Y eso que no tiene, ¿eh? A ver si vais a la... Si vais a la serie Veréis que... Tío, lo juego con mi colega Happy Aunque no hay cooperativo Pero nos lo pasamos a la vez, tío Y todo O sea, vamos iguales en todo el rato Muy bien, tío Me gustó muchísimo, tío Fue la primera vez que hice algo así, tío Y mi experiencia fue brutal Poderme pasar un juego con un colega Sin que haya cooperativo En plan... Sabes, él está en su casa Jugando a su partida Y yo en mi casa Jugando en mi partida Y... Y juntarnos de esa forma Y pasarnos el juego a la vez A mí me moló muchísimo A mí muchísimo Es una lástima que este Pues... Es verdad, tío O sea... Lo estoy jugando prácticamente obligado O sea, si me tuviese que pasar la historia Sería obligadísimo, eh Y por eso no me lo voy a pasar Porque yo cuando juego a algo En el canal es porque me gusta O porque me gusta O me llaman la atención Pero sobre todo porque me gusta O sea... No jugaré a nada En el canal que no me guste De hecho, os puedo decir Que ya estoy grabando Saints Row 3 Es decir Remaster E iba a empezar a grabar el Saints Row 2 Que es el más antigüete Y grabé el primer episodio Y dije No, no me gusta O sea... Yo ya me lo pasé Me lo pasé en 2008 Hace ya 12 años, eh Pero... Pero así jugándolo Dije Uff No... No me apetece Y he pasado directamente Al 3 Y ya tengo grabado varios episodios Yo cuando grabo algo Y os lo traigo al canal Definitivo Que sale en el canal Es porque me ha gustado También puede pasar mucho El que grabe varios episodios Y luego diga Uff Mira Pues que ya Si ya no me apetece jugar No me va a pasar la serie O sea que para qué la voy a tener Y no lo veis Hay juegos que no veis Que sí que grabo Y al final Los... Los tiro a la papelera Porque no... No me terminan de convencer Porque mil cosas Mil cosas Bro, bro, bro Ah, baila, baila Baila como el papu Mira, mira, mira Ole Cabrón Tampoco vamos a estar mucho rato jugando Llevamos seis oleadas Y parece que aún sea la primera Porque es... Aburrido, tío Sinceramente Es que es todo el rato lo mismo Sabéis Hasta aquí Hasta aquí Que hasta los zombies del duty Tienen su atracción ¿No? Tienen su... Su lado bonito ¿No? Que es... No sé Pues... Pues hasta... Hasta esta parte Parece... No parece Lo es Aburrida, tío Porque... Es la misma dinámica Que la historia Poner trampas No sé Ahora se ha completado Ya ves Y he pegado cinco tiros O sea, es que molaría Que se pudiese abrir mapa Y ir comprando cosas Es que voy con el mismo arma, tío A mí me molaría coger Y ponerme un AK O algo Se estaba cambiando de sitio Porque hay diferentes cosas ¿O qué? Arsenal, mira Arma primaria Esto ya... ¿Lo ves? Esto ya me parece más interesante Esto ya me parece más interesante Que puedas comprar Y aparezcan Y tal ¿Lo ves? Eso ya se me parece más interesante Tío Tampoco una locura Porque yo que sé Pero oye Yo lo voy a dar a comenzar Batea ya Bueno, ya empieza Así es que lo he dicho Yo ya sabía que los juegos A mí no me iba a gustar mucho Por eso ha sido una serie cortita No por nada Porque sí que habrá que Podría haber hecho Vídeos de... Un vídeo cada misión O algo así Vídeos de 10, 15, 20 minutitos 25 Y he optado por traer El mapa entero Que sí que es un poco más Largo tal vez ¿No? Son vídeos de una hora Hora y media Pero de esa forma Me lo quito rápido Es algo que Al principio no contemplé Al principio contemplé Solo vídeos de 30 minutos Entonces luego Los junté todos Porque aparte Aparte lo quería Sí, quería que El último vídeo Fue un día antes De The Last of Us Al final se me ha quedado Más corto Y por eso voy a hacer directo Digo, pues oye Aprovecho Y hago directo Tío Porque he estado probando Y ya tengo todo preparado Para poder hacer directo Y tal O sea que Voy a palmarla Es que te pegan desde cuenta Tío Miren, miren Miren como se mueve Me vienen Vale, tengo una torreta aquí Que me va a cubrir La vida Ya digo En el juego Le falla algo Tío Más dinámica Que no solo sea ¿Sabes? Que no solo sea Apuntar y disparar Y esperar A que Vengan Más enemigos ¿Sabes? Que no solo sea eso Tío Bro Me estoy Desinfectando Cabrones Estoy muerto ¿Sabéis? Así es que No Son Bueno, mira Es que me da lástima ¿Sabes? Que me vaya a reanimar Y que abandone Bueno, en verdad Si salgo Aparece un NPC ¿No? Y luego se puede unir Alguien Ese rollo está bien Tío Como tienen puesto Para que la gente Se une y todo Eso sí que está bien Pero eso no hace Que un juego Sea bonito O entretenido Yo ya estoy aburrido Sinceramente Pero estoy aburrido Desde que he muerto En la misión Y me he venido Aquí al modo horda ¿Sabéis? Así es que Tampoco quiero Alargar La agonía Tío O sea Podría alargar La agonía Y Recrearme En el juego Pero Lo dicho Es un juego Que Me apetecía Mucho probar Tío Y a mí Me ha decepcionado Pero me ha decepcionado Muchísimo Tío Mira que he jugado Muchísimos juegos Online Y Y hay muchos Que me decepcionaron Dead Island Por ejemplo A mí me decepcionó Sobre todo El cooperativo A mí me decepcionó El Dead Island Por ejemplo En su día Luego sí que salió Dead Island Light Y fue como Buuuh Que pepinaco ¿Sabes? Ahí sí que Y son de los mismos creadores Pero claro No de los mismos creadores De este Sino entre ellos Dead Island Y Dead Island Light Y este Pues yo que sé O sea Te puede llegar a gustar Como ya dije En su momento Te puede llegar a gustar Para pasarte la campaña Ojo Pero es que A día de hoy A día de hoy A día de hoy Hay cosas mejores Que estar perdiendo el tiempo Quiero decir Puedes pasarte los cuatro mapas Incluso Oye Decir Bah Me compro el quinto mapa Se puede llegar a entender Pero luego ponerte En modo horda Y estar todo el rato Jugando Eso Eso Hay mejores juegos En los que perder el tiempo A día de hoy Y uno de ellos Fortnite Y mira que yo Llevo tiempo sin jugar Llevo Llevo tres semanas sin jugar Llevo mucho sin jugar Llevo mucho Llevo mucho sin jugar Pero mucho A nivel de mucho Y lo tengo aquí Que a ver si se me actualiza Que de hecho lo tengo aquí para actualizar O sea quiero deciros Yo que sé A mi me ha gustado World War Z La primera hora Si No lo voy a negar A mi la primera hora Me gustó mucho Tío Sabéis A mi la primera hora Me moló mucho Me ha seguido gustando O no Es mirar Claro Tengo el World War Z Claro que lo tengo Sabes Por aquí tengo el metro Que ya digo Me lo regalaron Tío Mira Y tengo el metro Exo A mi me lo Yo no lo he comprado Porque Sabéis que cuando compro un juego Lo subo del tirón O sea A mi me lo regalaron A ver Entonces esto Yo no me he comprado ningún juego El único que me he comprado Ha sido El The Division Que estaba de oferta por 3 euros Y me lo compré Que os traje La expansión de Nueva York Ya está Es lo único que he hecho Así es que Merece Merece No merece La pena O sea World War Z Si la has conseguido de Epic gratis Si Pero claro Si estás viendo este vídeo Y no tienes el juego Es que no lo puedes conseguir gratis Así es que Lo que digo Ahora Queda Pues Mañana disfrutar del directo Y poco a poco Pues como Está aquí Pues Iremos disfrutando Cuando terminemos Mafia 3 Comenzaremos Saint Rube Es decir Remaster Y por aquí tengo más juegos Que los tengo instalados De hace mil Y aún no los he jugado Tío O sea Quiero pasarme el bully otra vez Que me lo pasé de niño Me lo quiero pasar Y Doom Eternal Que el primero ya lo tengo grabado ¿Vale? Y bueno Max Payne 3 Que jugó al 1 y el 2 De niño Me gustaron Pero no me los conseguí pasar Y como que les cogí asco Y me gustaría pasarme el 3 Eso es lo que tengo de momento Para pasármelo O sea Quiero decir De momento aquí Pensad que yo aquí en el canal Ya tengo cosas preparadas ¿Vale? O sea Tengo los 5 episodios De Metro Exodus Tengo todo Doom preparado O sea Tengo cosas preparadas ¿Sabéis? O sea De hecho Esto es lo que está en oculto ¿Queréis ver lo que está en...? Mirad Mirad lo que está programado ¿Eh? Hasta el 26 de Julio O sea Para que veas tú Si voy adelantado Tengo preparado Todos los Metal Gear El Mafia 3 Los Assassins Y esto estamos hablando De Julio Que aún queda Pues un poquito ¿Eh? Y esto es lo que vais a ir teniendo Yo ni Sin trucos Sin papel ni cartón ¿No? O sea Sin truco ni cartón O sea Aquí os enseño Mira 20 de Junio Esto es ya Dentro de un par de días Y esto es lo que vais a tener hoy ¿No? 17 de Junio Que vais a tener Pues El Mafia El Metal Gear Y el Assassin's Creed O sea Sin trampas Ni cartón Eso es Sin trampas Ni cartón Es lo que hay ¿Sabéis? World War Z Para mí No me ha gustado De hecho lo voy a desinstalar Ahora en cuanto termine De grabar el vídeo O sea No me ha molado Pero nada 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 No siento Que he perdido el tiempo Porque bueno Me lo he pasado medianamente bien Os he traído los vídeos Me ha servido como Esa pequeña pausa Hasta que salga De Last of Us Pero No lo quiero volver a jugar Tío O sea Es así Y oye Si a vosotros os gusta Me alegro ¿Sabes? O sea Está claro Hay juegos que hay gente Que le gusta Y a otros que no Cada uno tiene sus gustos Yo he jugado A juegos de zombies Que me parecen mucho mejor Tío Los Resident Evil El Daener light Por ejemplo Y así el modo hordas Los zombies Tío del duty Por ejemplo Son mejores que esto ¿Sabes? Pero bueno Va No me enrollo más Lo dejamos por aquí No diré que ha sido un placer Dread World War Z Porque yo que sé A ver Me alegra De que he visto Muchos comentarios De que a la gente Le está gustando Quiero decir He visto comentarios De Oh si Has traído el juego Guau No sé qué Me alegro Que Lo estoy disfrutando Pero Hoy va a ser el último episodio De sí o sí Me pasase la campaña O no Pero es que la campaña No tiene campaña Quiero decir Son misiones absurdas En las cuales De hecho Cuando estamos jugando Mi amigo John Ni siquiera sabemos Lo que coño estamos haciendo Te quiero decir Está todo en inglés Pasan muchas cosas Y no te da tiempo A leer los subtítulos O sea Sabemos que Yo que sé En Rusia sabemos Que estamos abriendo el gas ¿Para qué? Para matar Seguro Porque el gas es para matar Pero ¿Por qué motivo? Pues no lo sabemos ¿No? O sea Hay tantas cosas Que nos hemos pasado Los tres mapas Y lo piensas Y decimos ¿Qué hemos hecho? Pues en Nueva York Escapar El objetivo de Nueva York Escapar En Jerusalén Ni puta idea Porque es que Nos encontramos Con un científico Luego ese científico Nos lleva A no sé qué sitio Una base militar Secreta Luego explota Como una bomba nuclear ¿Sabes? Así es que bueno Hasta aquí World War Z Ha estado bien La verdad Hay juegos Muchísimos mejores Que este Claramente Habrá gente Oye Ya digo Yo respeto Respetar A mí Mi opinión Es que no me ha gustado Ya está Probarlo como he hecho Sí Hacer este vídeo Como despedida Sí Porque a mí Cuando no me gusta Una cosa Y la tengo subida Y no la quiero borrar Porque yo que sé Os ha gustado Hago un vídeo Despedida De esta forma Hablando Jugando un ratillo Y tal Nuevos mañana Vale Bueno Claro Luego nos vemos Luego tenéis Tres vídeos Para ver Luego tenéis Mafia Tenéis Metal Gear Que es un pepinito Y tenéis Assassin's Creed Nuevos mañana En directo Probablemente Sobre las 9 De la noche Sí Sí Porque es que luego Sembra muy tarde Tío Quiero estar varias horas Jugando Nos vemos Mañana en directo Por la noche Igualmente Mañana se adelanta Todo Tres horas Y lo tenéis Todo Tres horas antes Mafia A las 2 Metal Gear A las 5 Y Assassin's Creed A las 8 Vale Así es que nada Disfrutar Disfrutar Porque Sigo trayendo contenido Voy a seguir Trayendo contenido Y ponerme en los comentarios Que juegos os moran Tío Porque así Voy pillando ideas Y puedo decir Ah pues mira Voy a jugar a este Oh pues mira Pues no me mola Tío Voy a jugar a tal ¿Sabes? O a lo mejor me das la idea De Yo que sé Me podría dar la idea Porque a lo mejor Has visto estos juegos Y has dicho Hoy pues tienes el Ark Podría jugar al Ark Y a lo mejor Pienso y digo Joder Pero si es que en Steam Tengo el Atlas Y a lo mejor Me das tú la idea De que al final Juega al Atlas Que es Es de los creadores de Ark ¿Sabes? Por poner un ejemplo ¿No? O has visto que tengo aquí El Syndicate Que por cierto El Assassin's Creed Syndicate También está en el canal Y a lo mejor Me dice de jugar al Syndicate Y me dan la idea Yo que sé De jugar A Ghost of Tsushima Que también es un Assassin's Creed Prácticamente Que sale el mes que viene ¿No? Ya digo Vosotros Hablarme porque yo No tengo problemas Y me deis ideas Yo ya tengo Mis planes hechos Yo ya tengo Mi lista de juegos Que quiero subir Antes de que vuelvan A empezar las clases Porque cuando vuelvan A empezar las clases Ya me puedo olvidar De jugar todo lo que Estoy jugando ahora Pero del tirón He aprobado el curso Pero con 10 O sea que estoy súper contento Pero sí que es verdad Que en cuanto llegue Septiembre Ya me puedo ir olvidando De pegarme La farmeada Que me estoy pegando De juegos Porque me habré pasado ya En dos meses Unos 15 juegos Y que a lo mejor Me quedo corto Así es que venga Nos vemos mañana gente Gracias por estar ahí Siento que hayamos terminado World War Z así Pero bueno Oye Peor hubiese sido Que desapareciesen los vídeos Y borrar la serie Yo sé que hay varios Que os han gustado Yo estoy contento con ello Para eso hago los vídeos Para que disfrutéis Al igual que yo disfruto Y no quería terminar mal El World War Z Lo he terminado Lo mejor posible Así es que Poco más No voy a mañar en directo Va Que llevo ya Varios años sin Bueno Llevo más de un año Sin hacer directo Y me apetece A ver quién está por ahí Y a ver a qué jugamos Antes de que salga De las tofas Parte 2 No voy a mañar en directo Y ya No voy a mañar en directo A ver Vamos a mañar en directo Gracias.